Por su parte, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, declaró que solicitará a las comunas de Misco y la ciudad capital una revisión de las multas a los pilotos con la intención de verificar si proceden o no. Ya pedí con el alcalde de Misco y le vamos a pedir al alcalde de la ciudad capital es que revisen los procedimientos que están siguiendo las diferentes policías de las alcaldías para asegurarnos de que no se están cometiendo abusos en contra de los transportistas y que es lo que ellos están manifestando su molestia.